En los últimos días, en varios municipios del Valle del Cauca se han registrado incendios forestales por diferentes causas que son materia de investigación. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, afirmó que están trabajando de la mano con la Unidad de Gestión de Riesgos para intentar contrarrestar estos hechos. Ahí lo que tenemos que es advertirle muy bien a la comunidad que hay personas que son pirómanos que van y encienden en muchas oportunidades las montañas y los sitios donde hay arborización y eso necesitamos que urgentemente la comunidad avise. Tenemos una problemática en Jumbo, tuvimos la semana pasada, anoche tuvimos un incendio forestal en Jamundí y otro en Ginebra. Ya nosotros solicitamos a Gestión de Riesgo Nacional que nos enviara el helicóptero Bambi, que es el que puede generar un mejor resultado. Ya están en Jamundí, ya están en Ginebra y bueno, estamos en el proceso. La Burgomaestre de los Vallecaucanos aseguró que el departamento cuenta con las capacidades técnicas y humanas para poder atender estas emergencias. Sí, nosotros hemos venido trabajando para poder dotar inclusive los bomberos, para poder lograr que estén mejor preparados las gestiones de riesgo de cada uno de los municipios y nosotros pues por supuesto le damos el apoyo que se necesita. Por otra parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, se refirió al Consejo de Seguridad que se realizará en el municipio de Jumbo y el cual será presidido por el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Vamos a discutir el tema que se está viviendo de seguridad en el departamento, que no es solamente en Cali, no solamente en Jamundí, sino también en Buga, en Palmira, en Tuluá y en Buenaventura y en Jumbo y vamos a discutirlo con el ministro. Nosotros ya hemos venido haciendo consejos de seguridad, ya hemos establecido unas estrategias pero de todas formas pues nosotros necesitamos el apoyo del Ministerio de Defensa, sobre todo en pie de fuerza, en ejército, en policía, en mayor, por ejemplo, dotación, en fuerzas especiales. Nosotros tenemos una sola fuerza especial y la estamos pasando de un lado para otro y nosotros necesitamos que en esas ciudades donde hay la problemática de narcotráfico, de microtráfico, pues tengamos una ayuda y un apoyo del Gobierno Nacional, sobre todo en el tema de pie de fuerza.